Me dice que, ¿qué le responde a Hugo López-Gatell, quien esta mañana declaró que darle una vacuna a un menor amparado es quitarle una vacuna a un adulto que la necesita? Me parece, Xochitl lo dijo muy claro, pero bueno, me parece una absurdo, una aberración en limitar las vacunas. Es un pendejo, eso es. No puede ser que declare una cosa así cuando hay niños que son vulnerables. Gracias.